Amable público, muchísimas gracias por esta gran acogida. La música nos une y por supuesto todos participamos en lo que es esta gran sinfonía triunfal. Dicho esto, creo, si me permiten, que también hay que mandar un mensaje de apoyo a los que no se lo están pasando ahora mismo también, nuestros compañeros, las orquestas en Ucrania que no solo han perdido las familias, han perdido los hogares, han perdido también sus instrumentos. Y hoy nosotros no vamos a tocar el bis con instrumentos, vamos a cantar porque al final el canto es la expresión más humana y más pura que existe. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.